Una grada del estadio del Neknijmegen, de la primera división neerlandesa, se hundió y partió a la mitad de este domingo cuando los aficionados del equipo contrario, el Vitesse, celebraban la victoria 0-1 en el derbi regional, en un incidente que se saltó sin heridos de gravedad. Los hechos se sucedieron cuando los jugadores del club visitante celebraron la victoria en el césped saltando al unísono en uno de los fondos del estadio, acción que fue repetida por cientos de seguidores que se amontonaban en la tribuna. Una parte de la grada se dio, haciendo caer a decenas de aficionados, pero un contenedor que estaba justo debajo de la tribuna paró la caída, evitando un incidente de mayor seriedad. El director general del Neknijmegen, Wilko Van Schaik, explicó a la cadena de televisión ESPN que afortunadamente no hay víctimas y que ha sido un milagro que no haya pasado nada.